Cuando llegaste a mí, culpa es primera, con aire de grandeza y que acuera, y se quise un árbol morintón, y te quise en mí como un tormentón. Y dándome sin rumbo a verlo, y te quise en cada cosa de mí. Y como una veleta de los vientos, sin rumbo le entregué mis sentimientos. Y ahora qué, me duerme tanto tiempo, y ahora qué, si no hay un solo color de tu piel. Y respire mi ansia de querer, y ahora qué, un falso juramento, para qué, que es solo y mil secos de papel, que va el viento sin querer. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!